Hola, buen día. Quería saber cuándo se cobra el vale lo nuestro. Bueno, espera, espera que voy a hacer un parate ahí. Yo sé que esto no es responsabilidad de la municipalidad. Aclaro. Esto no es responsabilidad de la municipalidad. Es una mochila que le trasladaron a la municipalidad, creo que en la gestión de Giacomino. Me parece que es de Giacomino o de juez. Entonces, el tema del vale lo nuestro, que es un subsidio que viene de la Nación, se lo tiraron a la municipalidad acá para que la municipalidad no lo administre, y resulta ser que de Buenos Aires no mandan los fondos, los mandan atrasados, no se gestiona y genera todo este tipo de problemas. Desde ayer a la mañana estamos tratando de comunicarnos, no menos de 27 llamados le hemos hecho a la jefa de prensa o encargada, Andrea Ortiz, del vale lo nuestro para que le brinde información a la gente. Pues la reflexión. Si no le van a dar bola a la gente, saquen el plan. Claro. Directamente. Encima que son 80 bancos. Son 80 pesos. Una miseria. Que no alcanza para nada. Encima no le dan bolilla, porque no le dan información. La gente anda deambulando, no sabe si tiene que cobrar, si no tiene que cobrar, si tiene que retirar, si va al CPC, si va al banco, si va al 9 de julio. Bueno. Si no le van a dar bola al vale lo nuestro, retírenlo. Ahora, si le van a dar bola, señorita, Andrea, atiéndanos. Yo sé que tiene muchos trabajos. Tiene muchos trabajos de prensa. Bueno, un ratito, deje la campaña un poquitito, porque está trabajando para la campaña, y atiéndanos a nosotros para darle esta información a la gente. Andrea, es a la gente. Reitero, esta no es, no es culpa de la municipalidad, y no es una responsabilidad de la municipalidad. Es un cargo heredado de un subsidio nacional, que en realidad viene a ser una especie de limosna, que le dan a la gente 80 pesos y la tienen de un CPC para el otro, de un día le pagan con 4 meses de atraso, después 5 meses, después hay comercio que no reciben, le reciben los bonos. Bueno, todo es el lío. Entonces nos atienden y nos dicen dónde cobran, cuándo cobran. Es muy simple. Nosotros lo difundimos y gratuitamente. Pero hace ya, desde todo el día, lleva a llamarlo. Porque la gente no sabe cuándo lo tiene que ir a, como bien decía, cuándo lo tiene que ir a Cobras, en qué lugar de la ciudad, y uno se pone a pensar, ¿80 pesos para qué o para cuántas cosas alcanza? Para nada. O sea, se lo gastan prácticamente en el transporte. Sí, pero evidentemente la gente lo necesita, porque preguntan muchísimo. Por supuesto que la gente lo necesita, pero la gente también quiere saber si este programa, que es del Gobierno Nacional, en algún momento va a contar con alguna actualización. La Presidenta actualizó las jubilaciones, actualizó la Asignación Universal por Hijo, hay que saber si en algún momento va a actualizar también el valor nuestro, que la gente necesita y mucho.